La ciudad china de Wuhan ha corregido el número de casos confirmados y fallecidos por coronavirus. Las autoridades declaran que 325 casos han sido añadidos, lo que arroja una cifra total de infectados de 50.333. Asimismo, se han sumado 1.290 decesos, lo que supone un total acumulado de 3.869 fallecidos. Los nuevos números se calcularon en la medianoche del 16 de abril cuando la ciudad puso fin a sus dos meses de confinamiento.